Muy buenas noches, bienvenidos al Viernes y bienvenidos a un Capítulo más de Irreverentes, estamos llegando al final de la semana y también a lo que podría ser el final también del primer episodio de un contexto político bastante tenso que se está viviendo particularmente en Santa Cruz con el encuentro plurinacional por el censo con consenso. Veremos aquí pues si realmente se arribaron a soluciones realmente determinantes o si como todo en política todavía hay cosas que están abiertas. Sobre el día estaremos hablando de este tema. Alen Quisbert, buenas noches. ¿Qué tal Andrés? Buenas noches señores, buenas noches panelistas, buenas noches público de Avellala. ¿Qué tal Lucio González? Muy buenas noches, un gusto conocerte. Mucho gusto Andrés y bueno, saludo a Javi, a Kiara y a Kiallum. Kiara, buenas noches. Buenas noches Andrés, buenas noches Lucio, Alen, Javier y bueno, buenas noches a todos los que nos ven. Javier, ¿cómo vas? Buenas noches Andrés, buenas noches compañeros, buenas noches Kiara. Bien, bastante bien, noche de viernes, que sería genial si no hubiera clases mañana, pero ahí vamos. Siempre ahí, ¿no? Qué otro deber por el sábado. Bueno, como les iba comentando, hoy día, tras una jornada bastante larga, prácticamente toda la luz del sol y un poco más de la noche, se llevó a cabo el encuentro en Cochabamba para arribar a un nuevo consenso en torno al censo que se invitaron, pues, a las autoridades nacionales y subnacionales a discutir. Un escenario que no es nuevo ni novedoso, sino que ha sido la reproducción de algo que ya se venía haciendo desde mediados del año, llegar entre todos los interesados en un censo, pues, a una fecha que previamente se había determinado que iba a ser el dos mil veinticuatro. Pero la ausencia de Fernando Camacho y el Comité Interinstitucional de Santa Cruz había puesto en duda este consenso entre todo el país. Hoy en parece que eso se repitió, a pesar de que Vicente Cuellas, representante del Comité Interinstitucional, participó de la reunión. Y bueno, estaremos hablando de las conclusiones, pero aquí adelanto un poco, se llegó a la respuesta de que sí hay que encaminarse hacia la fecha del dos mil veinticuatro, abril dos mil veinticuatro, pero la fecha en sí misma va a ser definida bajo una mesa técnica, bajo un criterio estrictamente técnico. No obstante, volviendo a las mismas andanzas, si bien Vicente Cuellas ni siquiera arribó a Santa Cruz, ya Fernando Camacho adelantó que, y también Rómulo Calvo, de que no van a aceptar las resoluciones y que el paro va a seguir porque supuestamente un pueblo los ampara o un cabildo los ampara. En las últimas, en última media hora, quizás una hora, lamentablemente, justamente por cómo se está viviendo este conflicto en Santa Cruz, hay enfrentamientos en plan tres mil, Fernando Camacho intentó llevar a cabo un cabildo cercano a plan tres mil que tiene una población bastante amplia de apoyo al gobierno nacional, lo cual se tomó como una provocación, no Fernando Camacho no pudo arribar a su a su cabildo convocado, pero a raíz de eso, ahorita se libra una tremenda batalla campal, diríamos, en esa zona, mostrando, diciendo un ejemplo más, pues, de lo intenso que se está viendo estas disputas, pues, al interior de Santa Cruz. Vamos con el video, por favor. El presidente ha planteado que se pueda generar una comisión para que con ellos podamos definir la fecha. Como parte de la comisión interinstitucional, como rector de la universidad, no podemos aprobar absolutamente nada, derecho no se ha aprobado absolutamente nada. Es muy positivo podernos haber escuchado y poder saber que todos coincidíamos en el tema de que sea un censo técnico y no político. Eso debe ser y será de carácter técnico. Este censo 2 debe ser inclusive para todos los bolivianos, hay que hacerlos de manera conjunta y además de manera correcta. Por eso nuestra propuesta ha sido que se deje abierta la fecha del censo, que se deje abierta y se deja consideración y a definición de una comisión técnica, lo cual ha sido en realidad ampliamente aprobado, mayoritariamente aprobado. El tema de que el censo debe ser definido técnicamente ha sido, ha sido aprobado de manera unánime. No pedimos para un partido político, ni estamos pensando en dañar a un país. Ella está dañando su tierra, porque están dañando a los productores, al empresariado. Curioso o no que menciona Rómulo Carbo abiertamente está dañando al empresariado, ya no es tanto el pueblo en sí cruceño. Pero bueno, antes para empezar la discusión hago lectura de algunas de las conclusiones, y sobre eso vamos primero hablando de lo que fue el encuentro. Uno, el censo tiene que ser técnico. Tener un censo inclusivo y ampliamente participativo. La fecha debe ser determinada técnicamente a través de una comisión de técnicos. Voy a leer el siguiente. Trabajar en nuevos indicadores para la distribución de recursos y también de manera inclusiva y participativa para un pacto fiscal. No se permitirá ningún tipo de amenazas, ningún tipo de desestabilización, como ocurrió con el alcalde de Puerto Quijarro. Y tenemos más imágenes. Y con respecto a la fecha, concretamente, como les mencionaba al principio, estamos, se ha aceptado que estamos avanzando y caminando hacia abril de dos mil veinticuatro como la fecha que ya había sido, vamos a decir, amparada técnicamente por comisiones internacionales y nacionales, pero al mismo tiempo se invita a Santa Cruz que en treinta días, ojo, en treinta días desde hoy, tiene que presentar una propuesta técnica que viabilice el censo en dos mil veintitrés. O sea, también se le abrió la posibilidad a que Santa Cruz este pueda abrir. Creo que estamos viendo en pantalla. Ahí está. Censo en abril de dos mil veinticuatro, redistribución de recursos en octubre dos mil veinticuatro. Eso es lo que hablábamos ayer. Si bien el censo se daría en el año del dos mil veinticuatro, no se esperaría todo un año hasta los resultados para hacer la nueva distribución de recursos según departamento, sino que con los datos preliminares, ya el dos mil veinticuatro se podría hacer la distribución de recursos, que como sabemos, era uno de los principales reclamos de Santa Cruz. Propuesta número dos. Fecha abierta del censo. Una comisión técnica determinará la fecha del censo. Como hemos dicho, debe ser un criterio técnico al final, que sea el decisivo. Y bueno, como les decía, al final se abre a que Santa Cruz presente su propuesta, pero como está la cuestión, ya Fernando Camacho dijo que prácticamente no. Volvemos aquí la imagen a la al set, por favor. Javier García, como no estuviste con nosotros ayer, empezamos con vos. A ver, yo creo que hay varias cosas que se pueden analizar, desagregar en esto, pero creo que las fundamentales, las fundamentales son dos, ¿ya? Primero, el gobierno nacional ha agotado todas las instancias de diálogo, ¿ya? Ha convocado reuniones con los gobernadores, reuniones con las universidades, reuniones con las alcaldías. Lo lleva convocando reuniones desde el mes de junio y ha habido distintas reuniones en las que se han recibido distintas propuestas y ha aclarado. Ha habido procesos de difusión masiva, ha habido campaña en medios para aclarar problemas con respecto al censo. Ha habido procesos de socialización y discusión con movimientos sociales, con comités cívicos, distintas organizaciones, digamos que no ser no gubernamentales. Se ha convocado solamente en la última semana cinco veces a la mesa del diálogo al Comité Cívico Pro Santa Cruz y al gobernador Camacho y al Comité Interinstitucional en su conjunto. Ya más margen para la negociación no hay en el sentido tradicional de la palabra, es decir, el gobierno ha hecho todo lo que estaba en su mano, todo lo que era posible para poder negociar con el Comité Interinstitucional y los que están promoviendo el paro. A partir de ahora, si va a haber una voluntad de negociación, tiene que iniciar del otro lado, ¿ya? No significa que la puerta sea cerrado, pero tiene que iniciar del otro lado. Y ahí viene un tema central, que es, se ha pedido desde junio que se haga una propuesta técnica sobre cómo podrían adelantar el censo. Todavía no se recibe. Todavía no hay ninguna recepción de una propuesta técnica. Se han dado 20 días, pero todavía... 30 días, 30 días. Ya es el último margen de negociación en ese sentido posible en el aspecto técnico. Y aparte, se ha atacado a una de las preocupaciones que Aldeber todo este tiempo ha estado movilizando como miedo para la población cruceña. Aldeber siempre decía, no, es que nos van a quitar los curules, nos van a quitar el presupuesto. Se ha aclarado dado desde ya en esta cumbre de Cochabamba, que para octubre de 2024 van a estar distribuidos los curules y para el octubre de 2024 va a estar distribuida la coparticipación correspondiente a población. Es decir, se está poniendo una fecha no solo para el censo, sino se está poniendo una fecha para que no haya elecciones sin representación apropiada para Santa Cruz y para que a partir del año 2024 se reciba el ingreso económico correspondiente para el Departamento de Santa Cruz y para las alcaldías cruceñas. Entonces, habiendo agotado las instancias de diálogo y habiendo respondido a las demandas, la pelota está en el lado del Comité Interinstitucional. Llevan más de una semana en paro y no parece alentador el escenario para ellos, pero tampoco parece haber una predisposición de negociar. Y ahí voy al segundo punto, así que es más corto. Camancho se está quedando sin aliados. Camancho se está quedando sin aliados. Al inicio de todo este problema del censo tenía como aliado al alcalde de Santa Cruz, tenía aliado a todas las dos cámaras patronales de Santa Cruz, tenían como aliado a la mayor parte de los alcaldes de Santa Cruz, tenían como aliados a distintas autoridades en el resto del país, por decir algo, al gobernador de Tarija o al alcalde de Trinidad. Ahora no tiene nada de eso. O sea, quizás el único aliado que le queda es el señor alcalde Arias y el papá del señor Camancho, es verdad. Ah, no olvidemos a Romulo Calvo, infinito escudero que está siempre detrás de Camancho. Hasta la CAO acaba de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. O sea, las cámaras empresariales están rompiendo con Camancho. El único aliado real que todavía no ha perdido Camancho es el rector, quiere perder la universidad más. O sea, ya, ya quién le queda, ¿no? En ese sentido, no, no termino entender la estrategia del señor Camancho porque si quisiera suicidarme políticamente haría exactamente lo que estaría haciendo él. Claro. Usted decía, se le ha dado 30 días más para dar la propuesta técnica, pero quizás un escenario más estratégico hubiera sido hoy, cuando tienes a todas las autoridades del país unidas y para demostrar pues tu verdad. Pero bueno, Alem. Andrés, mira, me parece, bueno, creo que hay algo que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tenerlo todos muy claro, tanto los representantes políticos subnacionales y nacionales como nosotros, principalmente los ciudadanos de a pie. Y eso es garantizar, garantizar la estabilidad política del señor Arce, la gestión que le queda. No podemos hacer, ni siquiera pensar, ni siquiera tener un leve imaginario de que se le pueda interrumpir su proceso electoralmente ganado. Si ya va a haber un nuevo gobernante, tiene que ser bielectoral, pasados los cinco años de gestión electoral. No hay más. Caso contrario, estaríamos cometiendo no solo un error social institucional, sino un error social, perdón, no solo un error político institucional, sino un error político social. Y eso afectaría en gran medida a toda la población rural y urbana de todo el globo de la realidad nacional llamada. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Segundo elemento, coincido mucho con las palabras de Javier en función a que ya los gobernadores, los alcaldes o los gobernadores claros y los alcaldes ya habían consensuado en las dos anteriores reuniones y hoy se ha vuelto a definir que se tiene que hacer un proceso censal en función a elementos técnicos. El criterio siempre es que el censo tiene que ser un carácter político, pero como se está viendo el carácter político en conflictos sociales, de enfrentamiento personal, no podemos caer en este error. Y creo que los partidos, pese a que somos muy pequeños, no podemos alentar a que el censo sea solicitado de las medidas radicales y absurdas como lo ha ido haciendo el señor Camacho. En función a eso, coincido mucho y han coincidido mucho los gobernadores, pese a las líneas políticas diferenciadas del MAS, lo han logrado y han dicho un escenario técnico para el proceso censal. Es el mejor escenario político. Ahora, para terminar esta parte, me parece interesante ver, la FES, una fundación alemana, hace una encuesta, creo en esta semana, y saca la conclusión en las encuestas elevadas a la población civil, nosotros los ciudadanos de a pie, intelectuales y académicos, que el 94%, el 94% de los encuestados a nivel nacional consideran que el señor Camacho es políticamente negativo para la realidad boliviana. Me parece interesante. ¿Qué quiero ir con esto? Antes de cometer los errores que el MAS ha ido cometiendo como estrategia, que lo hemos planteado en un par de capítulos, lo importante es que cualquier partido, cualquier escenario, chiquito o grande, como organización política, tiene que hacer una previa evaluación académica y científica de qué está pasando con la realidad. El MNR, el MIR, han hecho grandes investigaciones, muy interesantes investigaciones de su realidad partidaria de la realidad nacional y han sido aportes académicos al debate sociológico. El MAS no hizo esto, pero tenía un gran bagaje teórico de los anteriores años y de académicos que han ido trabajando sobre todo el conflicto nacional. En conclusión, el MAS y otros partidos, antes de aventurarse a cualquier tipo de criterio político, no saquen conceptos, ideas de TikTok o de Facebook. Hagan investigaciones serias y sobre la investigación seria se plantea la estrategia, se plantea el discurso y obviamente la política a nivel nacional y a nivel local. Me quedo con eso. Bueno, hablando de TikTok y Facebook, creo que la derecha tiene que entender que la política no está en Twitter. Pena que no esté el Mauricio el día de hoy, pero a él le gusta hablar mucho de Twitter. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante al margen de, bueno, es bueno repetir que el censo es técnico porque se puede o no hacer en cierto plazo, así de simple. O sea, técnicamente se puede hacer bien o no en cierto plazo. No es que nos dé la gana o que no nos dé la gana. Pero yendo al tema de que la política no está en Twitter, la conferencia de prensa que se dio hoy con la COP, el Pacto de Unidad y el MAS es fundamental. No se había visto a los tres juntos, tres actores fundamentales en el país que definen básicamente la política del país desde antes del golpe de Estado. Ver a los tres juntos, vemos a Flor Aguilar, Guarachi y el otro compañero Gerardo García del MAS. Diciendo, no nos estaban refiriendo al censo, ellos estaban refiriendo a que el MAS, el Pacto de Unidad y la COP van a tomar acción de calle para defender la democracia. Así de claro, y me parece muy importante esto. Porque no solo se demuestra músculo político, que como bien lo decía Natalia ayer, me parece, en el dos mil diecinueve sí nos agarraron muy desmovilizados, el bloque popular estaba muy desmovilizado. Pero hoy con el recuerdo fresco del dos mil diecinueve ya no es así. Entonces, no solo muestra un músculo político, sino muestra que se tiene la visión clara de lo que está pasando. Es decir, no pensamos y el bloque popular y el MAS no piensa que sea esto por el censo y que Camacho esté solo y que las oligarquías no estén por ahí detrás. Sabemos cómo se está manejando el campo popular, el campo político, el campo económico y el campo social. Por eso recalco que la medida de la prohibición de exportaciones y el cerco a Santa Cruz son muestra de eso, son muestra del entendimiento de cómo funciona el país y de que si le cortas a las oligarquías, cortas todo lo demás. Que si les cortas el dinero a las oligarquías, cortas todo lo demás. Y eso es muy importante, el tema de la democracia, que se va a defender a la democracia. Este no es un debate por el censo, es un debate por la democracia y por si hay un golpe de Estado de nuevo o no. Luego, lo explicaba bien, me parece, el rector de la Universidad de Chuquisaca, que en la reunión se quedó, justamente como tú decías, que los resultados van a darse hasta octubre del dos mil veinticuatro y con eso la repartición y todo. Entonces, más allá de que se haga antes o después, lo que tendría que importar son los resultados y ahí ya se deja sin excusas, más o menos, al Comité Cívico pro Santa Cruz y demás aliados del paro para que se haga el censo en veinte y veintitrés, porque ellos lo que ellos erudían es el tema de los resultados. Si ahora ellos quieren insistir en que sean en los últimos meses de veinte y veintitrés o en los primeros de veinte y veinticuatro, quedan mal porque, como dije ayer, estarían perjudicando a Pando y a Vene. Así, directamente lo dijo el gobernador de Pando y el gobernador de Vene. Hay que recalcar que las personas del Comité Interinstitucional, al margen del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, no son autoridades electas y ni siquiera deberían tener mi voz de voto en este debate. Creo, por otro lado, que es un mal golpe de Camacho, del Comité Cívico pro Santa Cruz. Por eso, como bien Javier explicaba, se le quita el respaldo desde la CAO, desde la NAPO y demás a Camacho, porque es un mal golpe. Y hay que entender el mecanismo que a veces tienen las oligarquías cuando hacen malos golpes. Desde el bloque popular, desde la izquierda, nuestros líderes suelen salir por una carrera sindical, por una carrera de trabajo, de trabajo de cualquier manera, pero de trabajo, ¿no? Hablando del más urbano, hablando del más rural. Pero, ¿cómo salen los líderes de la derecha? Es decir, Áñez fue una persona que haya tenido un gran trabajo sindical, Carlos Mesa, son peones. Y cuando a la oligarquía no le resulta un peón, lo deja solo y busca otro peón, porque simplemente paga. Es decir, no es la misma construcción de líderes que se tienen desde el bloque popular, y eso hay que entenderlo. Y no se manchan las manos, y ese es un poco el truco. Es decir, como pasó con Áñez cuando se la metió presa, ¿no? De repente Doria no la conocía, Carlos Mesa no la conocía, tuto quién sabe qué. Y es un poco a lo que hay que entender que ahora la movida inteligente del más es mancharle las manos a la oligarquía, decir, bueno, ustedes están metidos aquí, ustedes han hecho sus empresas, y ustedes son los que estaban y los han manchado moralmente. Y lo dijo hasta Carlos Valverde en un Twitter hoy muy interesante, porque sí. Y esa es una cosa muy, muy, muy importante, porque siendo que la derecha maneja los medios hegemónicos y nos cuentan lo que nos quieren contar y siempre se lavan las manos, que si Áñez estuvo solita, que si a Carlos Mesa, que fue un peón, antes también estuvo solito, hoy se ha, bueno, no hoy, esta semana se ha demostrado que no son los que actúan solitos, sino son peones de un interés económico más grande. Eso nada más por ahora. Sí, justamente lo que mencionaba Kiara es de que la Central Obrera Boliviana junto al Pacto, las Bartolinas, el MAS, han anunciado que desde el 4, que si no me fallan los cálculos, creo que es el próximo viernes, jueves o viernes, la siguiente semana, empezaría una serie de movilizaciones escalonadas hasta el 16, lo cual, sería otro elemento que Camacho debería considerar, si es que no ve una salida a partir del encuentro de hoy. Lucio, por favor. A ver, dos puntos, creo que cualquier situación de paro en general, que está legalmente constitucionalizada y es un derecho de cualquier sector, porque no hay, yo no creo, no estoy de acuerdo en decir popular, no popular, porque eso es desontologizar las cosas, es una idea instrumental de tratar de legitimar ciertas posiciones políticas partidarias, por sobre todo. Pero creo que el caso del paro, en este caso llamado por el gobernador de Santa Cruz, perjudica claramente a la ciudad de Santa Cruz. Claramente no hay una circulación de mercancías adecuada, claramente no hay una movilización de las personas adecuada. A mí me informan que, por ejemplo, el paro comienza en Santa Cruz a partir del mediodía, porque la gente tiene que salir a trabajar. Estamos en una crisis ahorita, luego del COVID, luego de todas las circunstancias económicas que se han ido viviendo y hay una ralentización económica desde el año 2015, la gente necesita vivir al día. Esto perjudica, el caso del paro de Camacho perjudica directamente a Santa Cruz y seguramente hay predisposición de muchos sectores, de muchos vecinos también, para mantener el tema del paro. El caso del cerco que realiza el movimiento al socialismo es el que está perjudicando claramente al tema del país. ¿Por qué? Porque hay una, claramente se muestra que hay una industria empresarial que está en Santa Cruz, pero que el cerco está evitando que las mercancías puedan circular de ciudad a ciudad, de departamento a departamento. Entonces, creo que ahí hay que reflexionar de ambos sectores, porque creo que, por un lado, escuchaba antes de venir algunas declaraciones que mencionaban algunos sectores y decían, hay que enseñarle hacer un paro para rechazar el paro. O sea, realmente estamos, es como cuando Evo Morales decía, yo les puedo dar cátedra de hacer paros, bloqueos y no solo pititas, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay una lógica acá que se ha politizado completamente, que claramente el Comité Interinstitucional de Santa Cruz ha problematizado y lo ha vuelto de una manera, y una reivindicación política, como hemos señalado en anteriores programas. Esto también ha generado que muchos sectores se traten de agarrar de esta demanda del Censo 2023, pero que ha generado al mismo tiempo una respuesta poco democrática de parte de los sectores del movimiento al socialismo. Hay que recordar y hay que siempre recordarle al movimiento al socialismo y a los sectores que tienen afinidad con el movimiento al socialismo, que son en este momento los que ejercen el poder estatal y el poder político. Tienen en su control el poder policial, tienen en el poder también militar, que claramente no lo han sacado, pero también están los sectores movilizados y esto genera que hayan ciertas disputas, pero que sea una situación muy desigual, ¿no? Para estatal prácticamente. Creo que hay un punto importante también que señalar que el caso de Santa Cruz es muy complicado, pero yo haría la pregunta, ¿no? ¿Por qué se decide resolver rápidamente los temas para algunos sectores y para otros no? Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, si bien se ha llamado al diálogo, se ha intentado zanjar el tema del paro y solucionar los conflictos, se ha dado muchas vueltas, ahora estamos en un proceso que va a durar 30 días más y es todo un contubernio de temáticas, cuando por ejemplo los auríferos que estaban acá en la ciudad de La Paz, hoy por ejemplo, han tomado el Ministerio de Medio Ambiente y la Madre Tierra y el agua, creo que es el título de la Madre Tierra, y les han dado, los han encerrado ahí, ¿para qué? Para pedir que puedan entrar directamente a los sectores como son Madiri y Apolopampa. Entonces, son sectores donde hay, por ejemplo, áreas protegidas y el gobierno claramente cede rápidamente a los intereses auríferos, a los intereses que destrozan la Madre Tierra, a los que no van con el discurso del vivir bien y vivir con una relación armoniosa con la pacha, por ejemplo, y claro, a ellos se les da rápidamente, tienen la capacidad de tomar ministerios, no se mete presos como se ha metido a los dirigentes del magisterio, en Santa Cruz se sigue retardando, puede haber entuerques políticos y todo lo que se quiera, pero hay sectores que claramente están siendo privilegiados, ¿no? Y estos sectores son los que más destruyen la Madre Tierra en este país, con intereses claramente transnacionales. Solo por crear una aclaración que no sé si quedó claro, se dieron 30 días más para que Santa Cruz pueda participar, porque en realidad un acuerdo ya está, o sea, ya tenemos seis meses de que esto se podría haber zanjado, pero la demora viene precisamente de Santa Cruz, de no querer viabilizar la fecha, o bueno, estar sosteniendo una fecha sin todavía presentar un proyecto técnico. Siguiente punto, tanto Javier mencionó que Camacho se está quedando solo, mencionó una serie de sectores que lo estaban apoyando, cada vez parecen menos. Hoy día se reunió el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, con la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia, Caniop, y llegaron a un acuerdo en términos de las exportaciones, levantando las prohibiciones que había en términos de oleaginosas, soya, prácticamente, que es, vamos a decir, la mayor cantidad en toneladas de productos que exportamos, y que también depende de ese recurso, pues también nuestra industria de animales, de alimentación de animales, entre otros productos, pero no se levantó todavía la prohibición de productos como el azúcar y la carne, por ejemplo, ¿no? Esto parece ser que el gobierno ha podido llegar a acuerdos con ciertos sectores para que se deslinden de lo que se vivía en Santa Cruz. Y al mismo tiempo me llama la atención que justamente Alem dice, eso se tiene que ganar en elecciones, porque da la impresión de que realmente Camacho está perdiendo aquello que había ganado y aprendido en el 2019, cómo pararle físicamente mediante la movilización al gobierno. O sea, estaríamos hablando de que Camacho, posiblemente, la figura que él construyó en el 2019 se esté cayendo con esta, con esa circunstancia, aquella memoria, aquella estrategia aprendida durante el 2019 se estaría perdiendo y quizás, como dice Alem, estaríamos entrando en un nuevo escenario en el que la política, pues, nuevamente tiene que volver a las urnas y podamos dejar quizás ese fantasma de la movilización. Un último apunte, la cuestión de la movilización popular, que también estaría bueno comentarlo ahorita, es que hoy día Santa Cruz, no solamente, hoy día vi un video que me pareció muy interesante, que hoy día igual se acercó a la fábrica de Coca-Cola por gente que está protestando en contra del paro de Santa Cruz, ¿verdad? Pero en este video se veía que una persona, un hombre decía, yo no estoy de acuerdo ni con la intransigencia del gobierno, ni con la del Camacho, ni con la del comité, pero no estoy de acuerdo con el abuso de los empresarios que nos arruinen nuestra economía constantemente y ellos no paran, ellos no paran. Entonces, capaz se está dando otra cosa también en Santa Cruz, capaz no solo es más versus Camacho, sino hay otras contradicciones que se están dando en Santa Cruz en contra de su mismo modelo, ¿no? Sin ese preámbulo, empezamos por aquí. Ahorita contigo, Ale. Algunos, algunos temitas. Kiara nos dice que si no has hecho el trabajo sindical, eres un peón. Eso lo dijo. No, no lo dije. Lo dijo. Entonces, el señor Álvaro Garcelinera, el señor Quintana, Javier Zabaleta. No he dicho que seas un peón, he dicho que ustedes como sector no tienen ese trabajo sindical. ¡Négame! Por consecuencia son peones. ¡Négame! Es lo que dijo. Por consecuencia son peones. No, he dicho que son peones para las oligarquías. Porque no han hecho el trabajo sindical. No, porque no son cuadros y no saben ni siquiera a quién va, ni a dónde va, ni a dónde viene. Bueno, para salir de dudas, después del programa se lo lleva a la internet y ahí lo pueden reproducir, pero es lo que dijo. Y la cuestionante es qué pasa con esa camada de clases medieras que tienen dentro del MAS. Hicieron trabajo sindical, por consecuencia, ¿qué son? No, como duda. Siguiente. Si la democracia la impones con violencia, ¿es democracia? Me viene la duda. Y la duda siempre está. Tenemos que repensar el concepto en democracia. Ya no es decir democracia y democracia. Yo vuelvo a insistir que los compañeros más parecen el cliché gringo de dicen por democracia todo vale. Y eso es lo que me parece que plantean los compañeros del movimiento al socialismo. Siguiente elemento. Camacho, después de que lo traicionó al señor Pumari al haber hecho las grabaciones, perdió toda legitimidad. No es que ahora está perdiendo su legitimidad. El señor murió ahí. No va a volver a surgir. Y es por eso que dije hace rato. Todo partido tiene la obligación de hacer investigaciones. Y el MAS no los hace. Tiene un criterio muy flojo sobre la investigación social. Y a partir de ello comete los errores. ¿Quién influyó al señor Camacho en el problema sensual? ¿Fue el señor Camacho y su capacidad intelectual del lucido? ¿O fue el mismo movimiento al socialismo que no tuvo las capacidades técnicas que en su momento, dentro del programa, hemos dicho que era el momento de callar esas voces de neofascismo? Lo hemos dicho. Ambos bandos. Pero no lo hizo. ¿Error de quién? Error del gobierno. No es error del Camacho. El señor Camacho no lo único que quiere hacer es... ¿Te refieres como, digamos, con juicios? No. Puedes hacer muchas variables. Ya hemos afirmado en varios programas y ahorita podría jugar con muchas, muchísimas variables. Pero no lo hizo. No lo hizo. Entonces, es error del gobierno. No es error del señor Camacho. El señor Camacho lo ha planteado todos los últimos días de paro. Es hacer caos. Hoy, para hacer la provocación de un cabildo en el plan 3000 es, pues, generar caos. No era hacer el cabildo como tal. Era ir y generar enfrentamiento. ¿Quién le está haciendo la jugada? No es no ver unidad nacional ni la oposición que es recalcitrante en el gobierno, que sería Creemos y Comunidad Ciudadana. Es el mismo movimiento al socialismo. Gran error. Ahora, lo que tú decías, Andrés, el ministro Huanca hace un par de días dice, cerramos exportaciones. Hoy, ¿qué dice? Abrimos exportaciones. No me parece un acierto político. Me parece una manipulación de la norma, una manipulación de la ley. ¿Me conviene? No me conviene. ¿Qué hago y qué no hago? ¿Eso es democracia o es imposición de un cliché llamado democracia? Me parece igual que eso tenemos que analizarlo, pero profundamente en el debate político y en el debate académico. Por último, lo que no perdona la gente en Bolivia, por lo menos puedo estar muy equivocado haciendo una referencia de los últimos 25 años, lo que no perdona Bolivia son dos cosas. Uno, las radicalidades. Ninguna radicalidad. Por eso el señor Malco en algún momento nos preguntaban dentro del programa Los Televidentes por qué el señor Malco no ganó. Por su radicalidad. No le permitió generar victorias electorales a gran escala por su criterio radical. Eso fue. No, perdón. La lógica nacional después post dictadura no va a perdonar ningún tipo de radicalidades. Por eso, aunque erróneamente nos oponemos al socialismo, porque vemos como un concepto muy radical dentro de la realidad nacional. Y por eso no estamos de acuerdo o el 94% de la población rechaza las políticas y acciones políticas del señor Camacho por su acción radical. Y lo otro que no perdona la sociedad boliviana son las traiciones. Y creo que dos líneas políticas han traicionado al movimiento social, popular, urbano, pititas, no pititas, como los denominemos. Uno, el movimiento al socialismo. Y otro, el señor Camacho y esa seguidilla de intelectuales o pseudo-intelectuales que tiene a su alrededor. Yo creo que es importante, ¿no? Que realmente problematicemos el debate de la democracia, por lo menos en este espacio. Que es verdad, eso es ahorita algo que quizás está encuestionante, porque tanto Camacho se apela a una representación al pueblo boliviano y también el otro bloque también se arroja a esa representación. Pero yo ahí cuestiono nuestra Constitución y nuestras leyes definen que el gobierno central tiene la decisión en torno a la fecha del censo. Sí, pero en eso no, perdón, perdón. Ahí se la manipula, ese es el problema. No, no, no. O sea, la ley dice así, tajantemente. Esa es la atribución del gobierno central. Y el gobierno central por Constitución se define por vía electoral. Y la mayoría de los bolivianos definió que el gobierno central está administrado por el gobierno actual del movimiento socialismo. Gusta o no guste, así al final es en la democracia. Y a pesar de eso, también se llevó a un encuentro con todas las autoridades electas. Y todas las autoridades electas están de acuerdo. Pero hay un sector que con fuerza, ¿no? Y así, a veces, en el análisis político frío objetivo, no es un eufemismo o es peyorativo. Con fuerza busca quitar este mandato. Entonces, ¿dónde realmente está la no democracia o el mandato antidemocrático en esto? A ver, Kiara, ahorita contigo. Sí. Hay una cosa, y Alem ahí ha cometido un grave error de decir que la democracia no se puede, o sea, no pueden darse ejercicios democráticos con violencia. Te cuestiono. No he planteado nada afirmativo. Entonces, el caso es que la violencia, en nuestro contexto ahorita, se está generando y se genera a partir de un sector minoritario. Ese sector minoritario, que como siempre digo yo, son Camacho y sus cuatro amigos y los pititas ingenuos que le creen, es un sector que es minoritario y en consecuencia es un sector que no está en el Ejecutivo, es decir, no ha sido votado para que sea gobierno porque es minoritario. Y en ese sentido necesita generar violencia para imponer, porque lo que quiere no tiene una actitud democrática en ese sentido, aunque sea de minoría y sepa que es minoría, quiere imponer lo que quiere y ponerse encima del gobierno como del lugar. Ahí se genera la violencia. De ahí a que el MAS, ser que, por ejemplo, Santa Cruz, es una respuesta a esa violencia. Y si el MAS o el movimiento popular no generara una respuesta a esa violencia, estaría dejando que esa violencia siga ocurriendo. Y por eso el MAS dice que defiende la democracia en ese sentido, porque no está bancando que una minoría asesine como asesinó hace unos días y siga generando esa violencia, porque por algo tenemos un sistema democrático en el que se vota representantes en el Parlamento y se vota representantes en el Ejecutivo y se crean partidos y los partidos tendrían que tener un proyecto. Yendo a la pregunta que tú dabas, Andrés, ¿qué está pasando en Santa Cruz? O sea, es el MAS versus Camacho. Yo creo que no, que se está dando una clara lucha de clases porque lo que ocurre es que tenemos a un sector muy minoritario que son las oligarquías, que Camacho se alimenta de ellas y el Comité Cívico se alimenta de ellas, más que se alimentan son amigos y están ahí los unos y los otros, están ahí desde hace décadas los mismos y son los que quieren imponer, o sea, son los que dan una línea política que es clara y siempre opositora al MAS y intentan, como lo han intentado 40 mil veces en los últimos 15 años, generar apoyo popular. Intentan generar ese apoyo popular, pero nunca lo logran. Y eso es, bueno, lo que siempre nos burlamos de las oligarquías chiquitas, de las oligarquías chatas, que no logran generar una propuesta de país. Porque si lograran concretar una propuesta de país, ya tendrían votos, ya tendrían más gente en sus bancadas, ya hubieran tenido un presidente en tantos años, pero no logran concretar eso y lo que se está viendo es una clara lucha de clases que se desnuda gracias un poco a la incapacidad, digamos, intelectual de la oligarquía y un poco gracias a que ha sido muy evidente el tema de que las empresas no pararon. Pero es una lucha de clases. O sea, finalmente, el sector político que están bancando los pititas sin saber o con saber o la gente que está bloqueando por el censo, es un sector que no le interesa el censo, que le interesa mantener sus privilegios de clase. Y eso creo que tiene que quedar claro. A la alusión que hacía Alem, parece que me, no sé, Alem, me parecería mal no entender que la derecha hace marketing para crear líderes políticos. Y eso es a lo que yo iba. Por eso hay escuelas de tu jefe, Doria Medina, por ejemplo. Por eso hay escuelas de marketing político. Sí, y ahí hay un error, y ahí hay un error, porque desde la izquierda los líderes te pueden hacer marketing, no es problema. El Che Guevara no es un marketing político. Por eso, a ver, Alem, sí, no déjame terminar la idea. Es que tú vas a asumir cosas que ya son obvias. No, no, no. Que tú, que tú no entiendas cosas básicas. Yo te estoy diciendo que tú no lo estás entendiendo. La derecha hace marketing político con líderes que no son líderes. Pero está bien, pues. Ya, pero es que me estás diciendo que no, me estás diciendo que yo digo que... Por eso son peones. Pero tú estás diciendo lo contrario. Por eso Doria, Carlos Mesa, Áñez, por eso tu Doria hace tantos TikToks. El tema es que ¿por qué Doria hace tantos TikToks y no gana elecciones? Porque el marketing político es de corto aliento cuando tú no formas cuadros y gente con dos dedos de frente. Exactamente, eso es a lo que iba. Eso es a lo que iba. Si no entendemos eso y si no entendemos que tiene que haber una trayectoria dentro de la política y gente que tenga dos dedos de frente, ese es el error de la derecha y por eso Camacho se quema tan rápido. Ilumina su total. Y eso es lo que no entienden ustedes. Y ese es su problema, eso es lo que está pasando. Finalmente se desnudan a lucha de clases porque tienen líderes tan opas como para no saber dónde dar el golpe. Lucha de clases del siglo XXI, señores. Y eso. Lo que decía esto, Andrés, sobre el tema de los 30 días que se le dan a Santa Cruz para generar una propuesta, es muy importante porque es una buena jugada del MAS también. Porque les estás diciendo ya denos una propuesta de cómo se puede hacer porque sabes que no se puede hacer en primera instancia. Y en segunda instancia sabes que su paro no va a durar 30 días. Entonces es una jugada para que el enemigo se desarme. Y creo que hay que dejar un poco el discurso que está manejando Lucio Yalem de derechos humanos, que como el paro, que también está mal. Lo que el MAS está haciendo, bueno, pero tu discurso va en la onda. Pero para nada. Lo que el MAS está haciendo es jugar a la política. Es decir, no se va a dejar quitar el poder de nuevo. Y eso no tiene por qué verse como algo malo. Si el MAS ha cortado las exportaciones no es por nada más que por doblegarle el brazo al fascismo. Si eso está mal, lo siento, pero no se tiene que ver con una cosa de está mal cortar las exportaciones, está mal cercar porque perjudicas a mucha gente. Lo que estaría mal es no cercar perjudicando a la gente que perjudicas porque sí que perjudicarías mucho más a largo plazo porque dejarías que tengamos otro gobierno brillante como el de Áñez. Entonces hay que entender que las movidas que se hacen violentas o no, tienen que tener un fin. Y ese fin tiene que ser para no generar más violencia a largo plazo y por la democracia. Repito. Antes de darle la palabra, tenemos que ir a un corte. Tenemos habilitada la línea irreverente. Ya tenemos algunos comentarios que al volver vamos a leer, pero todavía pueden mandarlos antes de que empecemos para enriquecer el debate. Ahorita regresamos. Y regresamos. Vamos, por favor, con los comentarios, con los mensajes que nos llegaron. Buenas noches, irreverentes. Lo que voy a decir, no sé qué exactamente dice ahí, es insulto y espero no me censuren porque solo son palabras que describen a un tipo estúpido, cobarde, ignorante, fascista e imbécil como es Camacho. A él que le gusta pedir renuncias, él debería ser el destituido de su cargo pues al no asistir a un encuentro tan democrático como el de hoy, le faltó el respeto a su región y Santa Cruz no necesita a alguien así. Franz Cuevas. Saludos, Franz. Estamos recordando los hechos delictuosos del golpe de Estado, pero también nos damos cuenta que los que más ganan con la inflación de productos por el bloqueo son los militares, policías y el magisterio de profesores, seguido de los trabajadores de salud y aquellos que tienen sueldo fijo cada mes, ya que estos subirán sus suelditos con sus marchas. Ahí añadiría que también los mineros se ven beneficiados con la inestabilidad. Cooperativistas, auríferos. Siguiente, por favor. Buenas noches, irreverentes. ¿Qué propuestas técnicas va a presentar si no tiene? Me imagino que son los de Santa Cruz. Lo que quiere es la renuncia del presidente y no lo va a hacer porque Camacho está solo, los ocho departamentos dijeron 2024. Buenas noches. Plenamente de acuerdo que Camacho se queda de a poco solo, pero es cierto también que los únicos culpables son los del INE y el gobierno porque ellos dijeron que si estaba el censo para este mes de noviembre. ¿Los mentirosos y culpables de todo esto están siendo sancionados? Eso sería todo. Muchas gracias por sus mensajes. Pues bien, ya corté la línea de debate. Vas, Lucio. Gracias, Andrés. Bueno, a ver, concuerdo con lo que se dice acá. Camacho había perdido la legitimidad de cualquier tipo que tenía y eso durante los conflictos del 2019 al escaparse y aparecer en un hotel en Calacoto mientras la gente estaba enfrentándose en el alto perdió cualquier forma de legitimidad que podría tener y eso es parte de estas estructuras conservadoras. Creo que hay que partir de algunos conceptos me parece importante remarcar que hay un hecho importante que aquí el MAS no es un Estado socialista no tiene una visión directa de lucha de clases es lo que Pollock dice que es un Estado capitalista ¿Y qué implica el Estado capitalista? Que tiene un control de la economía claramente a diferencia del Estado liberal por ejemplo pero que hay una menor capacidad política de autoorganización de las sociedades entonces el MAS no puede salir de esa lógica y mantiene ese tipo de principio y claramente lo hemos visto la represión que ha sufrido la gente por el censo aquí en La Paz por ejemplo hace unos dos días si no me equivoco con la gente de la policía y los sectores afines al movimiento al socialismo entonces hay un intento de control claramente como decía Kiara hay un intento de querer ganar en las calles tienen un trauma con el tema del 2019 y que no quieren que la oposición vuelva a ganar en las calles como lo ha hecho la oposición en realidad no gana el 2019 las calles las gana mucho antes cuando se enfrentan frente al código penal y es que el gobierno retrocede en ese momento es ahí donde la propia central obrera boliviana y otros sectores arman por ejemplo instituciones como el CONADE y otras y es donde en ese momento donde pierde las calles el movimiento al socialismo hay un intento de trauma en ese sentido por parte de los militantes del movimiento al socialismo pero que no deberían tenerlo porque estas cosas son gradualmente se va llenando el gotero poco a poco si van a comenzar a beneficiar a los sectores auríferos y no van a sacar a la policía los rompepititas no van a estar en las calles sacando a los auríferos que están hasta las 10 de la noche en las calles bloqueando toda la ciudad de La Paz si se va a comenzar a hacer cerco a las ciudades entonces ese vaso obviamente naturalmente como ha pasado en toda la historia de Bolivia pero Lucio ¿no sería peor si los reprimiera? porque tenía Santa Cruz igual ya un muerto en Santa Cruz que el primer día de paro ya hubo muerto ¿no? un asesinado ¿no era peor que ese momento se haga? eso en términos políticos claro pero hay también una cobardía de parte del gobierno sabe a quién es atacar y a quién es no como este caso sabe que no puede atacar a sus sectores aliados que son justamente los sectores que contaminan más la madre tierra pero se les cae el discurso por eso no van a atacarlos confrontarlos directamente en los medios de comunicación sino simplemente van y hacen las negociaciones por debajo no se muestran los medios de comunicación como han secuestrado un ministerio el día de ayer entonces creo que ese es el punto respecto al tema de los sectores que la oposición no tiene sectores sindicalizados o que hayan partido del sindicalismo claro que tiene hay sectores que tienen estructuras sindicales están la propia gente del CONADE que ha tenido estructuras sindicales antes la propia gente de los magisterios y podemos nombrar varios pero el punto es si realmente los dirigentes ahora de la central obrera boliviana la federación sindical de los trabajadores mineros de Bolivia realmente son buenos dirigentes o son los peores dirigentes que ha tenido el movimiento obrero en su historia eso habría que debatirlo yo claramente digo que es la peor dirigencia que ha tenido ¿por qué? porque rompen sus propios reglamentos claramente no tienen una independencia sindical con el estado y eso es parte de la reglamentación de la central obrera boliviana entonces ahí hay una ruptura por ejemplo de sus propios reglamentos ahora con el tema del censo creo que el problema es complicado pero acá es el propio estado el que ha generado el propio gobierno más que el estado el que ha generado este lío claramente y esto lo tomo del ex ministro Romero partidario del movimiento al socialismo que sale a declarar y reclama al gobierno que ¿por qué no se está haciendo el censo? ¿por qué han exigido primero el 2022 2023 y por qué ahora el 2024? hay una propia crítica de parte del movimiento al socialismo a esta forma a estos tardíos a estas tardías reacciones del gobierno central creo que se está afectando por ejemplo a la estructura política a la susceptibilidad política por sobre todo ya mencionan en algún otro programa que hay una disputa por el tema del 2025 que la oposición política quiere tener ciertas certezas claramente con el tema de las negociaciones ahora y todo parece que se va a alcanzar mejores grados demostrar que hay un interés por reformular el tema del padrón por el tema de los recursos y el pacto fiscal entonces creo que esa tiene que ser el gobierno tiene que garantizar que se va a hacer un padrón electoral y una repartición del pacto fiscal pero en base al censo que se vaya a hacer el 2023 o en este caso a inicios máximos del 2024 y no pues con un padrón como se quería hacer hasta la anterior semana con el del censo del 2012 por último creo que llamar a la confrontación a la violencia en el tema en este punto del conflicto en este punto de una recuperación como lo llaman los del movimiento al socialismo de la democracia a partir de dos años de gestión del movimiento al socialismo solo perjudica a Luis Arce Catacora yo siento que más que una visión de izquierda progresista es una visión estalinista y si no criticamos al estalinismo dentro de las lógicas de análisis político estamos generando una polarización más grande una vulneración más grande a los sectores y que claramente esto no es negro o blanco por ejemplo acá opositores estamos los opositores de izquierda y en el MAS tienen gente como Richter Romena Pérez que han sido parte del NFR o Quintana que ha sido parte de la Escuela de las Américas entonces no es son polos tan ni blanco ni negro son las matices que tiene la política y claramente el tema de ontologizar de polarizar las situaciones beneficia claramente a un solo sector o al sector que quiera polarizar la situación yo soy de acuerdo en lo que decía Lucio de que en realidad esta pérdida de las calles del movimiento socialismo se da antes del 2019 tenemos lo del código penal tuvimos el tema por ejemplo del intento del gobierno de construir 47 hospitales con la reserva de la caja bancaria pero los médicos lo impidieron en las calles y por eso justamente redunda y quizás se corona en el 2019 o sea más allá de la cuestión psicológica del trauma o no había una capacidad de movilización que logra inestabilizar a un gobierno y logra realmente desplazar la capacidad de gobernabilidad de un gobierno electo ahora bien no se acaba ahí sino que el 2021 el año pasado hace casi exactamente 365 días en octubre con la ley en contra de la legitimación de ganancias ilícitas que también irreverente lo debatimos fue el mismo guión en Santa Cruz empezaron los paros también con concipo en Potosí hubo un muerto o dos muertos y se logró tirar la ley a pesar de que por la vía legislativa ya se debería haber aprobado esa ley por la mayoría que tiene el movimiento socialismo o sea reitero más allá del trauma creo que hay que ser objetivos la gobernabilidad en este país desde hace unos años también está en las calles y si un gobierno no es capaz de disputar eso realmente puede gobernar y vuelvo a lo que decía ahorita hace poco nos estaban a punto de tirar empezó este paro con un con un muerto entonces bueno igual Lucio mencionaba por qué no utilizan la policía la fuerza policial pues yo pienso que quizás no sé aquí les pregunto habría diferencia o este cerco no sé es otro modo o debería sacar la policía no sé hay como una adenda a la pregunta si tú afirmas que se tiene que debatir disputar pugnar la democracia y otros elementos de poder en las calles ¿para qué elegimos los gobernantes? te respondo yo no la pregunta es hacia Andrés compañero sí bueno tú te saltaste el orden a ver yo te respondo Alem la la condición de la violencia en la democracia boliviana es resultado del proceso de polarización étnico cuando los partidos se determinaban y las elecciones se determinaban por posiciones menores sobre un orden económico es decir que un neoliberalismo con papas que un neoliberalismo con tomate que un neoliberalismo vegano realmente no había ningún motivo real para el cual se ejercería violencia en las calles y aún así había altos grados de violencia todos los gobiernos neoliberales han sacado los militares a la calle algo que el MAS por ejemplo no ha hecho cuando se ha pasado de un esquema que es un sistema electoral de diferencias políticas y sociales sobre un sistema económico a un sistema de votación a un sistema político que estamos de base étnica en la cual el principal indicador por el cual determina quién vota la gente es cómo se identifican étnicamente o sea los collas por decirlo así de manera así muy general van a votar por partidos que no defienden el supremacismo blanco y las personas que se crean blancas van a votar por partidos que defienden el supremacismo blanco entonces cuando se ha vuelto un tema étnico que es algo que no lo digo yo que lo ha dicho fernando mayorga ya en 2008 no ve la violencia se vuelve lamentablemente parte de las normas de la convivencia social y ese es el problema que tiene enfrenta a bolivia mientras en bolivia no estemos todos de acuerdo en que nadie debe quemar una huipala va a haber escenarios de violencia porque a ver señores lo que está promoviendo Camacho en Santa Cruz no es el censo en abstracto es la idea de una entidad cruceña que supuestamente estaría peleada con el mundo aymara con el mundo quechua está promoviendo abiertamente una política racista de enfrentamiento étnico contra el otro quien sería el otro la mujer de pollera el hombre que lleva una huipala el plan 3000 cualquier persona que apellide mamanea automáticamente bajo la narrativa de Camacho es su enemiga por eso es que se da violencia y no es esto que ha iniciado con Camacho yo lo que dije yo lo que dije es lo siguiente yo dije ahí esto está generando violencia cuál es la salida genera un consenso común sobre cuáles son los componentes comunes de nuestra democracia el día en que la gente consigue resolver el problema en el mundo pasa por la violencia en ese momento ya las cosas se van a tranquilizar cuando no necesitemos Camachos cuando no haya comité cívico tampoco va a haber Malcus tampoco va a haber autoconvocados la gente del alto se levantó no porque lo votaron a lejos sino porque quemaron la huipala o sea todo el escenario de violencia que hemos estado viviendo los últimos años es porque hay un sector de la sociedad que se niega a reconocer al resto como iguales el momento que ese sector o se vaya del país o acepte de una vez que todos somos iguales vamos a pasar a ser como Argentina no estoy diciendo primero que nada que todos los miembros de la oposición piensen así porque estoy anticipando el argumento de Lucia no todos los miembros de la oposición piensan así hay gente de oposición que podrían decir que es como de centro izquierda hay distintas posiciones hay distintas posiciones dentro de la oposición pero lo que hemos hecho alguna vez con Mauricio o sea el tema que si tú te pones a los supremacistas blancos en un escenario de combate de calle al quien le estás haciendo a favor de campañas a la supremacismo blanco todos los trotskistas que están apoyando a Camacho o a la resistencia juvenil a golpear campesinos no estaban construyendo el futuro de la revolución socialista boliviana estaban construyendo el futuro de la instauración de Añez entonces ahí viene el tema se puede generar un acuerdo se puede generar una base común pero pasa por el hecho en que la gente que se cree blanca en este país acepte que un mamani un quispe un flores son sus iguales y mientras eso no pase lamentablemente estamos condenados a un escenario de violencia que ni siquiera depende del MAS cuando lo sacaron al MAS al día siguiente el alto se levantó y quemó todas las unidades policiales de la ciudad o sea ni queriendo el MAS podría organizar eso el MAS no es el generador no es el instigador de la violencia étnica es el mayor contenedor de la violencia étnica el MAS es la representación política de los movimientos populares para evitar evitar que haya un desarmamiento de sangre y lamentablemente lamentablemente el MAS es la única institución que realmente está tratando de evitar que esto se vaya de madres y no sé cuánto va a poder hacer eso muy bien espérame espérame tenemos que ir súper corto a las intervenciones que ya estamos más de la hora entonces voy a pedir así un minuto un minuto y medio por favor si tenemos nuestro cronómetro y campana vamos a ir en rebote ya por favor Chiara vamos primero Luz ya bueno es un error decir que el MAS es el único contenedor de la violencia Almaraz ya en el 38 decía que la política y la violencia estaban en un punto límite así que no es verdad esto el tema del MAS también se ha pactado con la juvenil cruceñista hace varios años ya y que por eso mismo ha tenido el control de Santa Cruz durante muchos años así que no nos hagamos a los locos de esto y además decir que hay un contenedor de la violencia étnica es esencializar el carácter étnico a la violencia cosa que no es cierto cosa que es lo que los políticos nos quieren hacer creer es lo que los políticos buscan para legitimar votos y polarizar a la gente ese es el problema del movimiento al socialismo que intenta generar un tipo de racismo político exacerbar el racismo que ya existe y el racismo político ¿para qué? para legitimar sus votos y eso les ha funcionado muy bien el problema es que no están midiendo las consecuencias de todo esto y que nos pueden llevar a conflictos mucho más grandes ¿no? y porque el MAS es solamente una juntucha y nada más muchas gracias Lucio por esa puntualidad Chiara bueno la pregunta que Alem le hacía Andrés es absurda en principio porque bueno votamos pónganse que 70% vota al gobierno y el gobierno está ahí y del 70% el 2% empieza a asesinar a los demás pues bueno ¿cómo se puede gobernar en ese contexto? por eso se crea el clima de crisis desde la derecha y por eso la democracia y es absurdo pensar que la democracia es solo votar para que alguien te gobierne cinco años la democracia sobre todo en Latinoamérica se construye en las calles y desde la organización por eso somos el país con más golpes de estado en Latinoamérica porque la gente piensa pues como el Alem que solo es nomás votar y no se debería construir nada en las calles y no nos deberíamos organizar si tienes un gobierno electo por 70% y un 2% que mata que hace lo que le da la gana se puede gobernar por eso se tiene que construir desde las calles y para controlar al gobierno y que no se dé la vuelta hacia la derecha como el MNR por eso la democracia es un ejercicio de construcción plena y luego si la derecha dice que los cabildos son tan vinculantes ¿por qué el cabildo en el que Carlos Mesa dijo a la cárcel la presidencia no se cumple porque la presidencia no está muchas gracias Kiara Alem si simple a ver tenemos un estado plurinacional el cual nos tiene que llevar a una unidad nacional me quedan cosas muy inclaras en función a eso las leyes la constitución creo que están mal planteadas me quedo con eso buenas noches voy a responder a la pregunta en el último minuto de que justamente yo estoy de acuerdo contigo Alem votamos nosotros para que después todos bajo un consenso a pesar de nuestras diferencias nos rijamos por leyes instituciones que todos hemos votado porque se cumple en la constitución todos hemos hecho un referendo y decir todos nos regimos por este mismo paraguas ¿verdad? pero quien está rompiendo eso es justamente Camacho es justamente Camacho el que no está acatando que quien define la fecha del censo es el gobierno nacional y ahí nosotros todos los bolivianos y bolivianos hemos votado en la constitución que el gobierno nacional tiene el monopolio de la violencia legítima que es la policía y distintos métodos de disuasión muy bien podría utilizar esos medios podría romper allá Santa Cruz pero bueno ¿y lo está haciendo? no, no lo está haciendo más bien los movimientos sociales lo está haciendo y eso es más peligroso perdón, perdón la charla de hoy fue justamente se hizo un diálogo nacional y se llegó más bien a una solución esperemos que se cumpla y bueno nos vemos hasta el lunes muchas gracias a tu calle a tu rey fluya con tu rey pero no muy allá chau